El anime es un fenómeno cultural nació en Japón que va ligado a lo que es el manga o historietas japonesas que después pasan a hacer animación. Eso es lo que es anime, sensacional, ¿no? Bien, ahora les traigo algo sensacional que viene directamente, cómo aprender a dibujar esta clase de dibujo sensacional. Nos vamos por ahí a la nota. Y hola, leyes. Si en este verano quieres aprender a dibujar codmit, mangas y muchas cosas más, por eso hemos venido aquí a visitar a nuestro amigo Harry, que nos va a enseñar un poquito de lo que ha aprendido todo este tiempo. ¿Verdad? ¿Qué tal, Harry? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué hemos venido a aprender hoy día? Hemos venido a aprender hoy día lo que es todo lo que es dibujo anime, todo lo que es el estilo oriental, ¿no? Puede ser que quieras hacer un dibujo de Goku, de Sensei, de Sailor Moon, ¿no? En este taller que nosotros tenemos acá en nuestro laboratorio digital, hacemos todas esas cositas de ahí y los enseñamos paso a paso. Cuéntame, ¿qué les brindan ustedes al público? Nosotros les brindamos una fotografía constante, permanente. Los inscritos en nuestros talleres pueden venir, practicar con las tabletas Wacom, que son de última generación, computadoras de diseño gráfico, lo último en tecnología. Dime, ¿este es un taller que va a ir todo el verano o va a ir todo el año? Cuéntame un poquito de esto. Actualmente nosotros tenemos inicios de verano, que son de enero, febrero y marzo, ¿sí? Pero este taller va a ser permanente durante todo el año, van a haber inicios todos los meses. Hay mucha gente que viendo solamente la imagen piensa que es muy difícil dibujar en estas pantallas. Pero tú me estás contando que hoy día vamos a aprender rápidamente a hacer algunas cosas, ¿verdad? Claro, todo es técnica nada más. Si tú tienes una buena técnica, una buena base, una forma correcta de construir tu dibujo, es bien sencilla. Claro, hay unas cositas más que puedes tomar en cuenta, ¿no? Siempre es bueno saber un poquito de anatomía, un poquito de color, ¿no? Todas esas cositas ahí se las enseñamos en el taller de manera específica, de manera bien detallada, para que el alumno no solamente venga también a hacer dibujos de personajes que ya existen, sino también, ¿por qué no? También crear, ¿no? Ya estamos casi listos para empezar mi clase. Un poco nervioso, pero ya me decidí hacerlo. Voy a ahorrar la nariz y tú le vas a hacer el otro ojo y la nariz, ¿ya? Vamos a ver, no sé qué tal me sale, aunque le va a salir un poco chuego, pero... Es boceto, no te preocupes. A ver, bueno, está emborrado, creo. Ahora sí. ¿Ya? Vamos a ver, ahí... Ahí, ahí... ¡No! ¡Maldición! Son menos, ¿ah? ¿Qué tal, Eli? ¿Todo bien? ¿Te gusta? ¡Ah, su madre! Pero es mi primera vez, me tienes que comprender, pues... A ver... No, está bueno, está bueno. Pero está parecido, ¿no? Parecido mi primera vez, ¿qué tal? Está bien, está bien, está bien. A ver, a ver, sigamos, 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 sigamos. Yo te sigo, lo que tú haces, yo voy a seguir. A ver si hacemos recordar a la gente el don de los provincias. Nosotros estamos en el distrito del INSEE, Girón Emilio Altaus, 166, a una cuadra del Centro Comercial Arenales del INSEE. ¿Preguntar por...? ¿Preguntar por...? Preguntar por Luca Studios. Directamente, yo soy el líder de Luca Studios, me llamo Harrison Domínguez, también el tutor. Conmigo ustedes van a llevar las clases. Así que ya saben, este verano a inscribirse, pero ya, porque tienen que traer al colegio ya unos capos, unos capos. Nos despedimos, nos vemos, cuídense, que tengan un buen día. Gracias. Y ya estamos aquí, sensacional, gracias a Yair Lobatón, Eli Romero y Sebastián Villegas por esta nota alucinante. Ahora ustedes van a saber desde sus casas cómo aprender a dibujar usando la mejor tecnología. Y bien, ya que pasó el 2017 cargado de emociones, de muchos eventos, vamos a ver el top 10 de los mejores animes del 2017. ¡Allá nos vamos! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les pareció este Top 10? Sensacional, ¿no? Para mí, el mejor anime ha sido Hintama. Para mí, personalmente, no hablando, por supuesto. Y bien, vamos a la recomendación de la semana. Sakura Carcaptor, bien, en su segunda temporada. Sensacional, ¿no? En este momento vamos a ver a Sakura en el año entrando a lo que es la preparatoria. Sensacional, ¿no? ¿Por qué? Porque Sakura Carcaptor ha marcado nuestra infancia. Tiene muchos años. Y bien, ahora la vemos nuevamente en la televisión. Y bien, como todo tiene su final, bueno, nos tenemos que despedir, ¿no? Quiero, no sin antes, agradecer a Addiction Man, Exótica Salón, por todos los pisos que nos dan. Y bueno, yo me despido. Yo soy Señor Bigote o Psico Bigote. Nos vemos hasta la próxima. Y oleleis. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!